Antes de ver el video te recuerdo que estoy haciendo directos en Twitch a partir de las 8pm de la hora chilena más o menos Estos directos han sido de juegos variados, más que nada estoy jugando Valorant, League of Legends, Minecraft y algún que otro juego como el que vas a ver a continuación Si, espero que te pases por allá, está el link en la descripción y sin nada más que agregarte, te entro video ¿Se ve o no? ¿Maldito cómo se llama la canción de la vaca bailando? Está arriba, de hecho sale ahí, sale la canción ahí mismo Mi duda es se ve, si se ve Ya, vamos a jugar un juego mío nomás, pene, que lo tenía ahí guardado hace rato Y lo quería jugar Me hago cambio, debería cambiarlo en las cuestiones de edición No estoy jugando Fall Guys, ¿qué hueá estoy jugando? The First Toy, una hueá así se llama No, don't B ¿Qué es esto? ¿Es esto realmente para mí? Puta no sale Puta, pero no puedo poner Fall Guys Dime el chico de guitarra Oh, Tiro Qué hermoso trabajo, gracias Al tiro, leo el chat, no estoy leyendo nada No estoy leyendo nada Bueno, si no estoy leyendo nada Parece que tú eres... 11 o 12 años Nunca habías hablado antes. Sit aquí y esperes por mi. Oh, y... No seas miedo. Vale. Usa la WEA para interactuar con las cositas. Tengo que salir primero de la caja. Esta parte me la jugué. Wow, suena muy fuerte. Usa WSD para moverte y Left Sheet para correr. Recuerda, tú eres un niño y ves el mundo como de los niños. Vale, voy a hacer algo primero. Voy a no darme un paro cardeco a mí mismo bajando el volumen. No me quiero morir. Vale. Vale, hay una cámara. No hay nada. No manden carita... Eh, ¿qué dice acá? Frankie, déjame introducirte a tu nuevo juguete. Espero que te guste. Su nombre es Jamie, el chico de la guitarra. Qué aburrido. Qué cosa el juego. Como los otros niños, tú tienes que ser paciente. No tienes ni idea de cuántos padres han estado en guardia últimamente. Tengo que esperar para el momento exacto. A veces... Este cabro chico que somos nosotros recorta su camino a casa y ya no se pone un túnel. Me evitas el paperflakes. Ese fue el lugar para la acción. Pero, para ser honesto, no estoy seguro de este chico. Quizás deberíamos dejarlo a él solo. Vale, quizás de estarme dejado solo con chetumare. ¿No? Usa uno para ver tu inventario. ¿O no? Órale, eh. Me lo salté. ¿Cuál era el inventario? No. Mandrill pone el juego más fuerte para sentir miedo, me parece. Ya, subémosle. Ya, si tanto molestando. Pero si me cago de miedo, hagan clip de eso. ¿Qué había que apretar? Ya se me olvidó. Voy a apretar todos los botones hasta que me salga el botón que era. ¿Era uno? Ay, con chetumare. Había una wea ahí. Ay, ya me asusté. El que le baje el volumen. No le veo una cara. Que aburrido. Matriz juega con gas. Juega algo... Que sí de miedo. Esto sí de miedo, loco. Ya me cagué. I have to get out. Tengo que salir de este sótano. Bueno. Me quiero cortar la pija. Con chetumare. ¿Por qué ponen un wea están? Ah, con chetumare. Ya me cagué. Bueno, sonó algo ahí atrás. Hay cámaras por todos lados. Acaso no se da cuenta que me están viendo. Bueno, no debería haber empezado a jugar esto. ¿Qué es esto? ¿Me ponen nervioso esas cosas? ¿Por qué no hay nada? Uy, estoy re tenso. Quizá debería prender alguna luz en mi pieza, ¿no? Jugar esto a oscuras quizá no es buena idea. ¿Nada? ¿Nada? Bueno, nos vamos. Chao. Con chetumare. Tom, tom. Vale. Un sillón. Una guayadita. Bueno, estoy más nervioso. Estoy muy nervioso, güey. Quizá deberíamos poner bonita música. Esta es la puerta de la salida. Esta que está acá. Voy a aprovechar. De prender la luz. Porque me estoy cagando. Me estoy re cagando. Parezco un puto mierda. Vale. Esta es la puerta de la salida. Está bloqueada. Está cerrada. Hoy me tuve que grita mucho. Y pues ella se cayó llegando al final de Percuro en Rolo. Y me grité yo. Estoy solito. Tengo glúmenos fuertes y estoy a oscuras para tener miedo. Soy miedoso. Tengo miedo cuando la luz se apaga. Tengo que encontrar la llave. Perfecto. Encontrar la llave para salir. Buena idea. ¿Qué mierda es eso? Prefiero venir por acá. Gracias. No me van a saltar. Es crimen a lo tonto, ¿cierto? Díganme que no. ¡Ay! Hay un... Un cincel. Un cincel y era. ¿Puedo salir con el cincel? No. Ok. Aquí va a salir un screamer, pero... De libro. ¿Qué weá? Es muy oscuro. Aterrador. ¿Qué weá? Esos locos no estaban ahí antes. Créeme que yo igual tengo miedo y no soy un niño. Conchitumare, 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 conchitumare. Bueno, eso estaba abierto antes. ¿Cómo abro el... ¿Cómo abro el inventario? Con la I. Ah, ya. Listo. Un poquito de... Ya tengo tools. Puedo usarlo para remover cosas. Otro. El conejo. Vale. Mani, tienes que estar con la luz. Porque tú eres abuelito. Y tienes que tomar pastillas. ¿Cómo son? Déjame, 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 déjame. Tutorial. Sin luz no podéis ver nada. Ya, tengo que ver si hay algunas velas para ver... Para poder ver. Puedo solo tomar una vela a la vez. Perfecto. ¿Lo estoy escuchando? Tengo una manita. ¿Escucharon al pibe? Está ahí. No. 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 No me hagas esto. 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 ¿Pero por qué me ha apagado la linter... No. ¿Por qué me ha apagado la vela, loco? No debería estar jugando esto en una tele de 32 pulgadas. ¿Vieron? Sonó. Y de atrás mío. Quizá no... Quizá no debo ir para allá. Quizá debo ir para allá. La concha de la logra. No, 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 no... ¡Ah! ¡Ah! Ábrete, 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 ábrete. ¡No se abre! ¡No se abre, no se abre, no se abre! ¿No? no porque no se abre ayer ahí corre 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 pendejo de mierda corre 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 pero no puedo no tengo que ir pero si no tengo no hay llave ay no me hagan pensar en estos juegos la concha de meto bueno porque no me dan todo directo hay algo por acá que puedo usar no voy a poder dormir creo que yo tampoco por acá pero no hay nada no entiendo no entiendo explícame y a ver cual de usted me está soplando la vela eres tú este maniquí ah dice que este maniquí me sopló la vela básicamente lo que te estoy diciendo entonces como hago para que no me soplega la vela a ver explícame un poco a lo mejor si pasó por detrás de él ahí está concha tu madre me asusté si tiene miedo tengo más miedo que la chucha vale tenía que pasar por detrás de él una mecánica bastante sencilla pero que en realidad no había entendido ay no weón porque hay una guagua ahí weón y ahí atrás que hay ya ármate ármate de valor con tu madre corre no 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 Hubbabe la reacción Es la concha de la oreja Uy.. porque hice esto, ¿por qué Fall Guys? ¿por qué no funk in Fall Guys? Francis순ely Conseller advances interesar como sabes no si sabrás no sabías que yo ganó lo de maniquín que pudimos hacer que el maniquín de hecho en una piece and put them inside the figure what algo de que parece que puedes que corta parte de persona y lo mete dentro de los maniquís o estoy teniendo yo la verdad no tengo el inglés de harvard maldito tengo miedo ayúdame estoy en la casa del día dios ayúdame ayúdame ay no ay no encima la música no deja de sonar te voy a entrar ahí no mames no mames ya cuando entre acá me van a salir un screamer así va a estar mirando para otro lado corre 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 no 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 bueno pero por qué tanto maniquí ya ve ya ve ya ve ya ve no ya ve No hay llave ¿Vela? ¿Hay vela? Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¿Alguna hueá? ¿No? No hay nada No hay nada, no hay nada ¿Aquí? ¿Aquí? Hay algo sonando allá adentro Hay algo sonando allá adentro Deja de sonar Ay, está sonando a mi oreja izquierda Conchito, mire Franky Pero, ay, me tengo que sacar el audífono O si no, no voy a poder leer esto Estamos esperando para tu respuesta Mamá se enfermó Y ahora está poniéndose peor Por favor, escríbeme de vuelta Puedes llamarme Y si quieres Puedes llamarme si quieres Te recuerdo que Te dejé mi número Si aún te preocupas por nosotros Solo danos una señal Mamá Y yo te amamos mucho Ten cuidado, Ela Mandí No, quiero leer rápido No puedo leer más rápido De lo que estoy leyendo Necesito una llave ¿Y hay algo allá adentro? ¿Por qué tendría necesitar una llave De algo cayó adentro? ¿Hay una persona allá adentro? ¿Metí a alguien que entre ahí? ¿Quién que entre? Ay, conchito, mire Me asusté ¿No? Dios mío, esta agua se pone peor Y poder ¿Y ahora aquí? ¿Ahora aquí? ¿No me digas que tengo que retroceder? 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 Lo escuché Lo escuché No quiero ir para allá No quiero ir para allá La concha de la hora porque tengo dos espectadores ¿Por qué tengo dos espectadores ahora? No, los maniquis se movieron Los maniquis se movieron Los maniquis se movieron Y esto es solo el demo del juego Ay, Dios Buena, Rey Estoy jugando un juego de mío Corre, corre, corre Me sopló la vela Me sopló la vela Me sopló la vela Creo que estoy en el sótano Y el loco se escucha arriba Necesito la vela Otra vela Otra vela Necesito algo Lo que sea Por favor Por favor Nada Y sigue habiendo nada acá, ¿cierto? ¿Por qué me hacen venir a estos pasillos de mierda, loco? ¿Ya? ¿Y si no puedo ir allá? ¿Y no hay nada? Necesito una llave Piensa, Mandril Piensa, Mandril Piensa, Mandril Piensa Piensa un poco, Mandril La concha La olora deja estar todo asustado Piensa un poco ¿Mandril acabó el directo? No No, no se ha acabado Así me siento yo en el sótano del Mandril Pero hueón Ya te voy a sacar del sótano Ya veo que se siente Simulador de Sergito escapeando del sótano de Mandril Esta buena hay que venirle por detrás porque si no te sopla Vale Simulador de Sergito Vale, loco Necesito una llave Quizás Quizás, quizás, quizás Inventario Tools Esto A ver A ver No No entiendo qué tengo que hacer No sé si ustedes saben qué tengo que hacer Porque yo no tengo ni idea de lo que tengo que hacer Solo me quiero cortar las bolas Es todo lo que sé que puedo hacer ahora mismo A ver usted No Nada Acá arriba Nada Dios mío Ahí No quiero mirarla mucho Me va a saltar en la cara Si la miro mucho me va a saltar en la cara No Es que loco, no hay nada En la puerta anterior a verde decía algo de llave No tiene que poner la llave ahí No tengo llave Tengo un cincel Quizás Quizás Puedo usar esto Que tengo que usarlo para remover cosas Pero remover qué Vale, ya como que le estoy agarrando cariñoso Igual no está tan malo Igual no está tan malo ¿Y si volvemos a nuestra caja? Mani tiene la idea de Tiene la idea de que Yo no conozco ese juego No conozco el juego Vale, gracias Tiene que salir y volver a entrar Tú dices, boludo ¿Y si uso esto acá? ¿Se puede? No, es que como es distinto No sé Voy y pregunto Es que nada No me da ninguna ¿Tú sabes? ¿No? ¿No? ¿Y aquí? Tampoco Nada de nada A ver, pero Denme alguna pista Los maniquíes sabrán algo Maniquíes, eso de salir y volver a entrar Se lo dije a Degobom Ah Vale, vale, vale Entendido Nada Cerrado A lo mejor el cincelote Lo tengo que usar acá mismo ¿No? ¿No? Vale, hasta se me pasó el miedo un poco Hay que ir manoseando todo A ver si Encuentro algo ¿Tú? ¿Un pez? ¿No? ¿Maniquí? ¿Tampoco? ¿Tú? ¿Tampoco? ¿Arriba? ¿Tampoco? ¿Cámara? ¿No? 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 Esta huella se cayó ¿Tampoco? ¿El loco? No No veo la forma de No le veo la forma ¿A lo mejor hay que retroceder A la habitación principal? No, ahora estoy demasiado relajado Cuando estoy muy relajado Te llegan peor los sustos No No, 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 no Nada Nada No sé El que estaba haciendo el sonido era el Giovanni No veo nada de nada De verdad que no sé qué hacer ya No entiendo El juego se llama Don't be afraid The first toy Así que no tengas miedo del primer juguete Pero de verdad que Se me acabaron las ideas ¿Habrá algo que no recogí? ¿Puede ser que hay algo que no recogí? Parece que hay algo que no recogí No tengo idea No, palpico, no, gacho ¿Aquí? No ¿Tiene que ser en la habitación desde allá o no? Imagino yo que es en la habitación desde allá Yo hasta le estoy agarrando cariño a los maniquíes Como un hoyo Como un hoyo No, no, no Por favor Por favor que me pongo nervioso ya pues Nada, o sea No sé La vela más eterna del mundo Sí Madrid ya se te dañó el mouse Aún no Aún tiene clics Vamos a pidiarnos todos los clics de mi mouse ¿Cuántos clics tendrá de garantía esta mierda? Lo vamos a descubrir el día de hoy Dale loco Miren, no sé si lo escuchan Pero estoy así Todo el rato A ver, a lo mejor tengo que escarbar porque ahí está el... ¡Con... No estaba mirando para acá la otra vez Yo no estaba mirando para acá Usted estaba mirando para el otro lado señora ¿Por qué ahora está mirando para acá? ¿Por qué ahora está mirando para acá? ¿Por qué ahora...? No mire para acá No mire para acá No mire para acá A lo mejor me tengo que... Ay, no sé Hola Sergio, ¿cómo estás? Quizá me tengo que acercar Señora Señora, ¿está bien? Señora No le quites años a su vida Póngale vida a su... Es como un conchapazo ¿Cómo se llamaba el juego? Ay, qué fuerte suena, weón Don't be afraid The first toy O en español No tengas miedo, cuate Es el primer juguete, nada más ¿Por qué no puedo hacer nada? Manoseo todo ¿De verdad que no hay nada que hacer? Solo esa señora ahí mirándome Con la cabeza da vuelta No sé Ya, eh Mi mouse, doy más de 2 millones de clics Y no se rompe El mío no debería romperse tampoco Hola mi rey Sergio Prueba el cincel en la madera 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 Manequí con llave, 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 no Manequí con llave, tiene sentido, tiene sentido No 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 ¿Por qué chucha? No No ¿Por qué producen la penetración al lado mío? Esto no es un muy buen lugar para ser delicioso La concha de tu hermano Se habrá muerto Ay, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, 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 no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Ay, no quiero, no quiero No, voy a tener que abrir ahí, voy a tener que abrir ahí, voy a tener que abrir ahí, voy a tener que abrir Vale, vale Mientras, 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 mientras más lo piense, más me va a doler Ay, 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 ay Ay, 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 no voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar, no estoy mirando, no estoy mirando El pez, el pez Ok, 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 ok El pez, el pez, el pez, el pez Ay, chao, 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 chao Corre, 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 corre Ya no están haciendo deliciosos acá Vengan a la chucha Tengo miedo, tengo mucho No se muevan por mierda No, 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 no No, 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 no Ese sopla, ese sopla, ese sopla No, 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 no No, ese sopla también, ese sopla No, no, me sopla, 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 no, me sopla Oh Oh Ah Ay, concha tu madre Ay, concha tu madre Ay, concha tu madre, pescado culiao, te odio Bueno, es el pescado del Fortnite, el modo sexo Dame, peta para acá Ay, 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 ay ¿En qué momento quise jugar a esta wea? Mandril, culiao, me asustaste Le estaba dando una nalga Perdón, el pez, el pez, el pez, el pez Dame el pez, dame el puto pez, dame el puto ¿Qué? Dame el pez Dame, dame No Ay, sí Ay Ay Ay, ay, ay Ay Le me enqué la cabeza, le me enqué la cabeza, weón Y ahora qué Tengo que traerlo, tengo que llevárselo Será el mejor momento para donar Quizá me cago el susto si donai De hecho, si donai ahora me cago de miedo, weón Porque suena muy fuerte De verdad que No sé Yo me cagaría Weón, no quiero salir, no quiero salir Va a haber un susto Nadie, absolutamente nadie Ay, el Madrid, me sobraron la Madrid cuando Ya Ahora qué Ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué Ahora qué, ahora qué Ahora qué Ahora qué Para qué lado, para qué lado Para qué lado tengo que ir ahora Para qué lado tengo que ir ahora Para qué lado tengo que ir ahora Porque tengo dos espectadores Viéndome jugar a esta puta mierda Ay ¿Pero tú no estabas ahí ahí antes? Ay, 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 weón ¿Qué chucho te hicieron en la cara, hermano? ¿Y ahora qué? ¿No me dirás que me tengo que devolver? ¿Por el pasillo de los maniquíes que soplan velas? No te la puedo creer, hijo de mi puta ¿Saben qué es lo peor de todo? Que yo estoy jugando en una En una tele de 32 pulgadas A este juego Entonces como que Donde mire Está el juego No puedo como Esquivarlo A ver, a ver, a ver ¿Tú soplas vela? ¿Acá hay quien sopla vela? Nadie sopla vela No me Deberían soplar la vela acá ¿Cuál de Ah, ese sopla vela? ¿Usted soplan velas? No No, este tampoco Este sopla vela Y este de acá sopla vela Listo Pasé Pasé, 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 pasé Pasé, pasé, pasé Mira para abajo, mira para abajo Mira para abajo ¿Vale? Señora Señora, somos los de Amazon Yo le traje el pedido Cabe ese pescado No quiero dejárselo Van a ir cumpliendo su sueño Que le soplen la vela Devolvete la pieza Esa donde está la pintura del pez ¿Hay una pieza con una pintura del pez? No me lo diga Ahora que ya vine ¿Dónde está la pintura del pez? Dime que está por acá Por favor Ah, es la de acá Ay, si entro ahí Me van a putear Loco Si entro ahí No salgo 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 Ay Me soplaron la vela Me soplaron la vela Me soplaron la vela Me soplaron la vela No, 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 no Ay, no No me digas que ya me tengo que devolver Pero no tengo vela Pero no tengo vela Pero no tengo vela Pero no tengo vela No tengo vela Tengo vela Ay Ah, no tengo vela Ay no No, 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 no No, 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 no Dame vela, dame vela Dame vela, dame vela, dame vela Mi lugar feliz, mi lugar feliz Mi lugar feliz Concha de tu madre Corre perra, corre Si, si Omega si A ver Ay no Ay no, hijo de tu pinche madre Vale, yo creo que hay que devolvernos A donde estaba antes Porque no podía pasar porque estaba oscuro Para mi eso tiene mucho sentido Que son así Que son así Sagarrón de nalga Yo creo que tengo que devolverme, cierto Sonó, sonó como si se le cayeron unas llaves Tienes que devolverte Tienes que devolverte pero con cuidado Me devuelvo pero con cuidado Me devuelvo pero con cuidado No me devuelvo, no tengo cuidado No me devuelvo, no tengo cuidado Ay no quiero ir para allá ¿Me acompañáis? Manin Tú te ves bastante cariño Me sigue con los ojos Me sigue con los ojos Me sigue con los ojos Era chiste, era chiste Te lo juro que era chiste Me sigue con los ojos De que no te apagues la vida Cuando tenga 700 Eligiré una música Ok, 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 ok Tú me vas a soplar la vela Tengo que hacer así Oso, puto Oso Lo estás triangulando Pero weón Pero weón, ¿qué te hizo? ¿Qué concha te hizo? No quiero ir para allá ¿Por qué tendría que ir para allá, caballeros? Por favor Ay no Pero está llegando de gente que no conozco Guau, guau, culiame Mira, guau Hermano Ya Pasemos Mira para abajo, mira para abajo, mira para abajo Mira para abajo Salete, salete, salete Ay, se cayó la sangre Vale Ah, está abierto ahí No No, 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 no Les juro que quiero bajar el volumen al mínimo No te puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Machito, profesor, hermanito Ya, me va a la casa Ya, me va a la casa Ya, vamos a cruzar la cuenta de tres Moviendo así Para que, para, 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 para eso Elige música ¿Cuál música quiere? Elige música para el directo ya Ay, 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 ay Bájate Bájate Eso no se baja Eso no se baja Ay no Ay, deja de palpitar No, no, no quiero, no quiero seguir, no quiero seguir, no quiero seguir Cuánto llamo directo, 52 minutos Porque llevo tanto tiempo jugando este juego Porque llevo tanto tiempo jugando este juego Porque llevo tanto tiempo jugando este juego No voy a poder pasar, se va a cerrar la puerta Se va a cerrar la puerta, se va a cerrar la puerta No quiero pasar Igual me recuerda a los latidos de mi madre Quedamos acá un rato Y yo que estoy escuchando con el audífono de tope, hermano Pero tú tienes la posibilidad de alejarte del juego Que está chato Yo no Yo tengo que seguir jugando Ay, 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 ay Hola ¿Aún está bebé? ¿Aún está bébé? Me va a asustar Me va a asustar Ay no Ab Yas Í Ay, corre, 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 corre Esta es la...Esta es la del..Grab與 Hay no, 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 no No no, no 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 no, no no, esta Estas no... no, no me sopla la lopela, me sopla la lopela De mi intención, de mi intención, no, no, no vas a estar ahí no Vámonos vámonos. No te puedo creer, eres solo un niño, eres débil, sé cuidadosos no Dego, el exergito canjeó música para ti Y te está diciendo que la use ¿Eres débil? Ten cuidado, ¿qué quiere decir? No quiero seguir, no quiero seguir, quiero dejarlo hasta acá Ay, hijo de culiaba, tenso Te juego del mejor método anticonceptivo Dice, eres un niño, eres débil Sé cuidadoso, significa que ahora va a quedar la cagada Va a quedar la cagada y me voy a morir Y no quiero morirme Ni al metro con la guagua No quiero, no quiero, no quiero apretarles No quiero apretarles Me van a coger, me van a coger Ay, no, está cargando, ¿por qué carga? No No sé, no No, yo lo dejo hasta acá, yo lo dejo hasta acá No, 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 yo lo... No, 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 no No quiero, no quiero seguir, devuélvanme No quiero seguir Ay, huevón Ay, marico huevón Que me sopla la vela, tengo que volver acá entonces después Ese de ahí me sopla la vela Hermano, por la chucha, este juego culiao ¿Qué quiere decir que soy débil? Me van a pegar No te la puedo creer, hijo de las remilputas Escucho pasos No, no No, por favor, no, no, por favor, no No, no, por favor, no Bro No, 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 no Va ¿Izquierda o derecha? ¿Qué dice usted? ¿Izquierda o derecha? Voy a esperar a que respondan Me va a dar un paro cardíaco, hermano ¿Qué dicen? ¿Derecha? ¿Derecha? Ok Derecha, izquierda Tengo dos derechas y una izquierda Va, voy a ir derecha Voy a ir derecha Voy a ir derecha Ya, acá muero Acá muero Acá muero Acá muero Ay Exit, dice ahí, exit Exit, ¿qué? ¿Éxito? No quiero ir, 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 no quiero ir Necesito una llave ¿Qué llave, hijo de puta? ¿Qué llave? Abre la nomás con fuerza No te la puedo creer que tengo que estar ahí ¿Tengo que entrar ahí en algún momento? ¿En serio? No te la puedo creer, hijo de puta No me la contés No me la contés, hijo de la remil puta No me la contés Ay, un cuerpo tirado ahí No No te la puedo creer No puedo abrir acá ¿Vela? Vela Vela Vela, 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 vela ¿Vela? ¿Cuerpo tirado? ¿Más cuerpo? ¿Por qué, chuche, ese hueón es tan grande? ¿Sincel? Ese se va a levantar cuando Voy a tener que ir a buscar algo ahí Y se va a levantar cuando me acerque ¡Ay! Otra huevo que mira Corre, 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 corre ¿Qué? Ah Ay Hay algo ahí Hay algo ahí Hay algo ahí Ay, no 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 ¿Por qué este juego se pone peor y peor? No quiero entrar Ah Ay Hay una persona ahí Hola A mí igual me secuestraron Ay, no Ay, no ¿Qué chucha es eso? Este hueón es tan grande ¿Por qué chucha es eso? Este hueón es tan grande Ay, no Ay, no Es un pasillo Los pasillos son malos 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 Ay Nota, nota Ah Tiempo para leer Ah Eh, después de la Antes de Satisfactoriamente o de manera Successful Es como que lo hizo bien Eh, luego que le estaba como rompiendo el hocico Y sacándole los dientes El paciente Como que colapsó Nomás Sus cuartos vocales aún funcionan Mientras trabaja Mientras trabajaba Escuchaba sus gruñidos Un humano no debería No debería ser capaz de hacer esos ruidos En qué momento decidí descargar juegos de miedo en mi PC Concha tu madre Ah Pero no hagáis eso hermano No ves que estoy Oh 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 Cejito te odio Luego se me bajó la presión Necesito tomarme una coquita Jejeje Voy a servirme un poco de bebidas Pero Hoy estoy tiritando Estoy tiritando Esto es horrible No voy a poder dormir No voy a poder dormir Este juego es demasiado brigio Este juego yo no lo jugaría por placer No lo estoy jugando por placer De verdad que no No lo estoy jugando por placer Esta hueá la estoy jugando Porque estoy en directo nomás Lo estoy jugando porque estoy en directo nomás Esta hueá no lo estoy jugando por placer De verdad que no Disfrutar No lo estoy disfrutando nada No lo estoy disfrutando nada Se me está bajando la presión y todo loco Estoy tomando Para que sepan Estoy tomando bebida Por eso no me muevo Por eso y porque no quiero seguir jugando Me pone super nervioso Este juego Franklin deberíamos dejar de hacer esto No me gusta Sale su mong No me gustan Tus experimentos Tus experimentos Que están en esta maldita casa Me están Me van asustando una mierda O sea que Para la caga Yo sé que Nada viene Antes que la familia Pero Podría You just shorten their lashes No sé que es eso Podríamos cortar los lazos Puede ser Nadie va a entrar en el En el sótano Pero Lidia Puede ser más discreta A una hueá así dice Hola Mati ¿Cómo estás? ¿De qué me perdí? Básicamente Estoy jodido Básicamente estoy Ultra jodido Pero muy jodido Porque hay un refrigerador ahí Va a haber alguien adentro ¿Es esto? No Ese sopla vela No puedo pasar para allá No puedo pasar para allá Porque sopla vela ¿Esto ya es ahora aquí? No quiero No quiero devolverme ¿Mandril? ¿Mandí cuando es en Mortal Kombat? Uf No creo Que pronto Lo dudo Bienvenido Y de espalda A la sala de terror De espalda no sirve Igual me lo sopla Siempre te vas Siempre sopla vela Oye Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oye, ¿por qué me tienes jugando esto? A menos donde me alguna mierda, ¿no? Para que valga la pena No sé Ya no quiero seguir jugando De verdad que Estoy pa' la cagá Estoy pa' la cagá Escribieron Muchas gracias Bicho por seguirme Espero te guste ¿Por qué suena tan feo? Tenía tan bajo Los audífonos Porque no los voy a tener Ni cagando altos Que no escuché la... ¿Cuándo me siguieron? Mantré mi pasión Es que me sople la vela Mi pasión es jugar juegos Que no quiero... Está abierto Está abierto Está abierto Está abierto Está abierto Pero yo no quiero entrar ahí Yo no quiero entrar ahí 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 Va Me armó de valor Dejó escuchar esta buena gritando Y entró Va No me sirve ¡El bicho! ¡El bicho! ¿Cómo se mueve el bicho? ¿Por qué hay una X ahí? La concha de la madre ¿El bicho? ¿Cómo se mueve el bicho? No encuentro nada El bicho Regate ya Regate otra vez de los mantiquines Va Se acerca a la X No se acerca Se acerca No se acerca Se acerca Se acerca Se acerca Se acerca No pasa nada ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Mamá! ¡Mamá! No voy a decir mamá muy fuerte Porque si no va a venir mi madre de verdad Madre mía el bicho 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 ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Sésamo! No se abre ni una hueá No se abre ni una hueá ¿Por qué entré? Ahí hay algo Acá hay algo Entonces si se abre ¡Ábrete mierda! Teodor Controla tus Tu outburst Que no sé qué es eso En los espacios públicos Eh Ya No sé Pero luego como que Cuando miraba a niños Se ponía así como desquiciado A una forma mental Bátidamente Y recuerda No pelees con nadie Si empiezan a sospechar de ti They will be only the matter of time They get to me Si ellos sospechan de ti Va a ser cuestión de tiempo Antes de que sospechen de mí Dice Anda No sé algo que quiere que No me Hermano Sé algo que quiere que me lleve hasta acá Mandril Mandril Fortnite Hay unos puntos del canal Que si llegamos a 30.000 Llega al No Dego no eligió música Si consiguen 30.000 puntos Entre todos Me juego un Fortnite Vale En serio Eso es todo lo que me entregó Esta parte de Este enorme pasillo Tiene que ser esa X Tiene que ser esa X Pero no me quiero acercar tanto Vale Así que te No mires Ay Dios Me bajé mucho los volúmen ¿Sonó algo? Tengo una bolsa ahora No sé si sonó algo o no Me bajé mucho el volúmen Y no me alcance a escuchar What the fuck Prepárenlas del gas Dejó algo de Bonnie Soundtrack Ah Algo de Bonnie Soundtrack No sé qué es eso ¿Lo pongo al tiro? Aunque esté jugando un juego de terror ¿Para qué sirve la bolsa? Aló ¿Ustedes saben para qué sirve la bolsa? ¿El cabrio chico que me está mirando desde ahí ¿Sabe para qué sirve la bolsa? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ay concha de tu madre ¿Puede dejar de hacer eso? Me asusté Mi hermano acaba de gritar Acaba de gritar desde su pieza Y me cagué mío Vale Voy por acá Voy por acá Regateo 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 la sangre Solo para aquí Lo hago por acá Lo hago por acá Lo hago por aquí No lo escucho 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 ¿Y? ¿Cabeza? No ¿Tampoco? 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 Entonces la bolsa no iba para acá No era para acá la bolsa Vámonos Vámonos rápido ¡Wow! Mira ya Mira que divertido Lo estoy disfrutando Lo estoy disfrutando el juego ¿Lo estoy disfrutando? En realidad no lo estoy disfrutando para nada ¿Oiga usted señora? ¿Para qué es la bolsa entonces? ¿Para qué es la bolsa? 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 No me quiero devolver ¿Habrá que devolverse? Me voy a devolver Escucho los pasos de arriba Bueno es lo peor No, nada O sea Tú me vas a soplar la vela Así que mejor ni ir pa' ti ¿Habrá algo detrás? ¿Qué había detrás? No había nada importante ¿Para qué es la bolsa ahora? Quizás si hay que retroceder Puede ser Tener una bolsa en la boda El delantero es verdad Era volverse el delantero No tengo miedo porque es pan de todos los días para mí Ojalá fuera Ah, porque Ah, entiendo Gracias por soplarme la vela ¿Por qué tiene cuadros tan raros, güey? Deja soplarme la vela con chotumare No sé Te costó bander Me costó pillar ¿Para qué es la bolsa? ¿Para qué es la bolsa? ¿Para qué chucha es la bolsa? No Nada Me rindo ¿Los maniquís? ¿Algún maniquí te tendrá algo? ¿Tú? ¿No? No me quiero acercar a ustedes Pero creo que voy a tener que hacerlo No No, 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 no No tú Machete Tampoco No No sé No sé qué tengo que hacer Otra vez estoy atorado No 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 Pero Pero hueón Tiene la cura que haga este loco ¿Qué? No sabía que pasaba eso No debe haber hecho eso Llegar a los 3K En YouTube No en punto del canal Yo tengo 550 Qué buena Llegaste a 3.000 ¿Qué hay que hacer con esas 3.000 ahora? Voy a seguir recolectándonos ¿Se dieron cuenta de que apreté eso Y se empezó a mover? ¿Debería hacerlo o no? ¿Se activó algo cuando hice eso? ¿Se activó algo cuando hice eso? ¿Sí? ¿No? No, sí Parece que sí Me dieron la impresión de que eso activó algo ¿No activó nada? No activó nada No activó nada Yo tenía 4K Efectivamente voy a juntar caleta Para tenerlos Pero sonó algo Parece que no activó nada La bolsa para poder tapar la cara al maniquí ¿Tiene sentido? ¿Tiene mucho sentido? ¿Tiene mucho sentido? ¿Tiene mucho sentido? Hazlo en feliz cumpleaños Para ver cómo canta Mandril Ya lo hicimos Ay Ay Ay, no quiero pasar No quiero pasar Ya pasa Pasa, pasa, pasa No seas puto ¿Qué es esto? No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Hay que salir Hay que salir Hay que salir Hay que salir Alguien se piteó la puerta Pero a lo mejor hay una chance ¿Cómo que trae a Game? ¿Cómo que trae a Game? ¿Cómo que trae a Game? Hay una cosa siguiéndome 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 Me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo fuja es tonto esto es tonto es tonto es tonto es tonto es tonto puto imbecil ¡No! 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 ¡Ven aquí ahora! ¡No! 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 ¡Ven aquí ahora! ¡No! No, no, no. Ven aquí, ahora! Tú, no te podías estar en tuya, ¿verdad? el juego se acabó para jamie los niños se pierden todos los días pero ahora david el que tiene el problema nos vemos el primero de octubre el primero de octubre saca a su otro juego sí claro qué ganas tengo de jugarlo mientras más lo veo más ganas tengo de jugarlo quien no querría que no querría que no querría bueno el puto juegazo la verdad es que se ve bastante bueno el otro juego no lo voy a mentir todo para que murieras está listo el primero lo pasamos listo me lo pasé en directo o qué puta pesadilla loco oh